METAL FLOOD EX CINCA MADRE SI YA ME HABIA CONECTADO NO SE QUE PEDO, PERO BUENO DERON 50.000 BILLETIS RIRIRIRIS Y TENEMOS YA MISTERY CRANK VAMOS A DARLE CLICK A VER QUE GANAMOS, OH TALENTO EL SISTEMA ESTÁ LENTILLO, MISTERY CRANK YA DALE PAPI 5 AÑOS DESPUÉS YA ME DEJO AGARRAR 5 AÑOS DESPUÉS EL MISTERY CRANK UN LANCIAMENTO GRATIS VAMOS A VER QUE NOS VAN A DAR BUENO, ESO, POR 8 PISTOLITAS, PERFECTO Y TENEMOS TAMBIÉN UN MEDAL CRANK A VER QUE NOS DAN VAMOS TÍOS, MI AMOR, DAME ALGO AH, TRES, JAMIE, GERI, CHEESOR NO, ESTE, AH, NO ME ACUERDO CÓMO SE LAMA ESA PINCHE ARMA CULERA Y PUES BUENO, EH, HAY MUCHISIMAS COSAS POR HACER BUENO, AHORITA CREO QUE SOLAMENTE PUEDO HACER MISIONES TENGO PARTIDAS DIARIAS DAILY MISSIONS ACÁ COMPLETE, PRUEBO UNA MISIÓN OK, LEVEL UP, AH, PERFECTO, YA SUBE NIVEL 3 ESTE VIDEO SE VA A TRATAR MÁS QUE NADA DE IR PASANDO LAS MISIONES ESTE, EN EL CASO, LAS MISIONES DEL TANQUECITO SE HA DESBLOQUEADO UN MODO DE JUEGO BADLE POR CIERTO, BADLE, EH, VOY A HACER UN VIDEO DONDE VOY A JUGAR MIS PARTIDAS DIARIAS EN BADLE PARA QUE VEA MÁS O MENOS QUE HACER Y QUE NO HACER EN BATALLAS Y PUES BUENO, ESTE, TAMBIEN ESTAN LAS EXTRA SHOPS Y RARIO SHOPS QUE NO SE VAN A ACTUALIZAR SINO HASTA MÁS ADELANTE PERO SALEN AHORITA POR, POR, POR UN BUG AL, AL DESATAR BADLE EN QUEST ESAS QUEST SON MISIONES QUE CONFORME VAYAS AVANZANDO EN EL MAPA EN ATTACK EN EL SLUG QUE ESTA POR AQUÍ TE VAN A IR DANDO RECOMPENSAS ASI QUE ESTA, ESTA SUPER, SUPER BIEN VAMOS A DÓNDE QUE ME VA A DAR OK, PERFECTO BIEN, ENTONCES VAMOS A SEGUIR HACIENDO LAS MISIONES Y EN ESTE CASO LAS QUEST YA DESAPARECIERON NOS VAMOS A ATTACK A SEGUIR HACIENDO LOS MAPAS IR PASANDO LOS MAPAS POCO A POCO DIARIO VOY A SUBIR UNA MISION ES LO QUE, ESSA ES LA IDEA UNA MISION EN NORMAL Y UNA MISION ELITE EN ESTE CASO VOY A HACER UNA MISION AHORA ME TOCA HACER LAS MISIONES ELITE Y EMPEZAMOS HACER LAS MISIONES ESTE VIDEO VA A SER DE PURAS MISIONES DESPÉS VOY A HACER OTRO VIDEO DE PAUSE Y DESPUÉS OTRO VIDEO SOBRE LAS BATALLAS LOS VADORS AQUI ES MUY IMPORTANTE SACAR AL SOLDADITO AZUL Y SPAMEAR SUS HABILIDADES AUTO NO LA SACAMOS A 3 Y HACIENDO PINCHE SOLDADO ACA MAMALAN COMO YA LO INCREMENTE DE NIVEL ESTA BIEN MAMASTROSO AHORA LE PULERO ASI COMO LE REPITO ESTE VIDEO VA A SER DE PURAS MISIONES DE LOS MAPAS PARA VER COMO SE LOS PUEDEN PASAR ALGUNAS ESTÁN MÁS FÁCILES QUE OTRAS Y PUES BUENO ESTE VIDEO VA A SER DE PURAS MAPAS Ehh Ehh OTRO VIDEO VA A SER REPITO DE BATALLAS OTRO VIDEO VA A SER DE POGUS OTRO VIDEO DE TREASURE HUNTER ENTRE MUCHÍSIMAS MUCHÍSIMAS COSAS MÁS MIS QUERIDOS BUDITOS ASI QUE VA A VER UN MONTÓN DE CONTENIDO YA HAY O METAL METAL SLUG ATTACK PORQUE SE PUEDE SE PUEDE Y HAY MUCHÍSIMA VARIEDAD ASI QUE ESTÁ ESTÁ SUPER SUPER BIEN Onde creo que me dieron a ERI PERO LA VERDAD ERI NO SIRVE O sea PURO GASTO DE AP inútil Lo ideal A hacer las misiones ES INCREMENTAR AL PODEROSÍXIMO SOLDADITO AZUL ES LO QUE YO LOS RECOMIENDO SI O SI PAPUS Y AL TANQUES IRRI INCLUSIVE CREO QUE VOY A INCREMENTAR EN ESTA OCASION A TARMA EN ANTERIORES VECES INCREMENTE A MARCO PERO VOY A INCREMENTAR A TARMA PARA VER QUE ES LO QUE ME DA VAMOS A SACAR A TARMA NO QUIERO USAR ESPECIALES PARA SACAR A TARMA Y DAR UN SHATGUN POR ACÁ Y VER SI HAY POR AHÍ VAMOS TARMA MUEVES EL CULO SHATGUN YA NO PUEDE SACAR SOLO DOS PRISIONEROS IGUAL ESTE MAPA NADA MÁS TENGA DOS PRISIONEROS BIEN SAPOS APLASTO SEGUIMOS AVANZANDO EN EL MAPITA IGUAL SIEMPRE SIEMPRE VAMOS A TRATAR DE MAXIMIZAR AL SOLADADO AZUL ANTES DE EMPEZAR A PELEAR CON EL BOSS ESTE VOY A MAXIMIZAR A MI SOLADITO A MI SOLADITO AZUL OP OPECÍSIMO OTRO VAMOS POR AQUÍ A VER SI HAY ALGO POR AQUÍ NO SALIÓ UN HOMBRE CON MACHETE UN MACHETOTE A VER NO ESTA ASCO MOCOS TARMAN MOCOS VEGA PUTO OLI RESISTIÓ WEY QUE PUTASO MENTOS BAJA ESE SHUTGUN DE TARMAN MOCOS YA PAPU NO CREO QUE HAYA SACADO ESE O SI PERFECTO ESE Y AQUÍ VOY A DETENER UN POQUITO EL JUEGO PARA INCREMENTAR DE NIVEL A MIS UNIDADES VOY A INCREMENTAR A EL SOLADADO AZUL PARA QUE ESTE BIEN MAMADO Y RESISTA LOS PUTASOS DE AQUELLOS CULEROS VOY A INCREMENTARLO A NIVEL 10 MÍNIMO Y EN ESTA OCASION VOY A OPTAR POR INCREMENTAR A TARMAN A LEVEL 10 O POR LO MENOS A LEVEL 5 PORQUE ES EL QUE MÁS HP TIENE ENTONCES TAL VEZ HARÍA LA FUNCION DE TANQUE QUE ES LO QUE NECESITAMOS A LEVEL 5 VAMOS A INCREMENTARLO MÁS A VER SI LO PODEMOS INCREMENTAR A NIVEL 10 NO Y ASTA DE SOBRA Y VAMOS A DARLE UNOS DOS NIVELES AL AL CARRITO A NIVEL 5 SI NOS DA SI NOS DA CHANCE A NIVEL 5 A NIVEL 5 CHINGA SU MADRE NIVEL 5 PERFECTO HASTA QUI LA VAMOS A DEJAR SOLO ESAS 3 UNIDADES VOY A MAXIMIZAR PORQUE PORQUE YO LO CULOS VAMOS A LA BATALLA AQUI CON PUDOS SOLADITOS AZULES SE PUEDE MATAR Realmente saco puro espameo puro soldadito azul y yo lo a la verga puto y pues bueno vamos a sacar aquí al poderosísimo soldadito azul para sacar items items saca un rochi un rochi salvaje a ver que tan mamado está Talman misión complete a ver si no me decepciona haber incrementado tanto a Talman pero pues ese perfecto y bueno vamos a avanzar ahora el siguiente mundo se puede jugar se puede avanzar con unidades estándar entonces no creo que haya ningún problema así es mis queridos amiguitos videos de misiones tanto misiones estándar como misiones en el mapa elite a ver si podemos carga muy lento el AP es lo que estoy sintiendo creo que tengo que incrementar en la base el AP de mi base para que pueda cargar mucho más rápido porque lo siento muy muy mucha queto calculamos y antes de que se acerque le revienta su puta jeta al culero ah validerio ese puto verga pensé que lo esquivaba esquivaba las chingadas balas lo mata verga dos se murió no está tan chido el tarman entonces soldadito azul de hecho creo que todas las misiones se pueden pasar con soldadito azul voy a hacer eso voy a pasar con el puro espameo de soldadito azul creo que es a la verga vale verga tarman supone que es el tanque no te mames aguanta más el puto soldado azul y cuesta menos y tres prisioneros sinis así que vamos a seguir avanzando hacer las misiones en putiza puro soldado azul puro soldado azul yo lo la verga soldado azul OP vamos a cargar un soldado para que el próximo soldado pueda salir rapidísimo así ahí puro soldado azul porque yolo soldado azul rifa rulea moco mi hijo puro soldado esto solo la podemos llevar cheve acá mamalón vamonos a siguiente misión para pasarnos al mapa estándar y dejar el video hasta aquí y así todos los días voy a estar subiendo estas misiones como pasar estas misiones amiguitos metal slug defense defense digo attack 40 porfa looks pam 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 look fue un día difícil un día duro de trabajo chavos así que por eso ando un poquito serio pero si que ustedes quieren contenido de metal slug attack así que spameo de soldaditos poderosísimos soldaditos azules órale culero órale puto bombas asesinas molotov destruye tangas órale una verga soldadito azul rifa soldadito azul rifa aquí al principio del game culea mamalón bueno vamos a incrementar a ver si puedo ingresarle un item al soldadito azul para que se vuelva más mamado vamos a ponerle muchos items estos items o esos items le van a dar habilidades especiales bueno van a incrementar el daño por ejemplo producción 5 y hp en 10 eso 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 le van a dar 10 hp y producción en 5 van a ser permanentes 5 de hp más 0.05 de movimiento y esto le va a dar más 30 de hp como lo podemos ver en estado tiene 465 se lo equipamos 465 y ahora va a tener 495 ya ven entonces son permanentes así que no tengan miedo en equiparle ciertas ciertas habilidades a sus unidades porque es muy 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 útil y seguimos avanzando puro soldadito azul me voy a enfocar a volver mamadísimo al soldado azul y a Tormund voy a sacar uno y a incrementar el AP a 40 ahí está el culero parte verga se murió y tip eso tiene el especial ahí para que no le diera sobre todo dos putas chino su madre pum 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 huevos soldaditos azules molotos sean rulean padrísimo al principio del juego pero ya un juego avanzado así como que el pobrecito soldado azul queda queda mucho que a deber pero pues bueno pinche monito y sus huevos ahí y seguimos no mames pinche vixi ya tan pronto el puto vixi de mierda pero pues con puro soldadito azul vamos a acabarlo soldadito azul rifa soldadito azul es la onda vamos a avanzar el tiempo para que mínimo me permite sacar un soldadito y aquí lo cancelo para llevar de la mano al pequeño soldadín y nos den muchísimos muchísimos ítems así es perfecto ah se lo tragó todo no pues ah no he cambiado mi ataque es look soy un idiota no sirve el mca aquí lo que sirve es la recuperación aquí por ejemplo hubiera usado recuperar para que mis unidades no mueran que mire esos soldaditos están ahí en chinga felizmente no tarma huevo puro puto soldado azul mamastroso y ese papi ese de super saiyajin fase soldado azul a huevo bueno este sería por parte de la parte misión elite ahora nos vamos en la misión estándar si pueden ver cambia el nombre elite estándar aquí abajo elite estándar ahora nos vamos a la misión estándar aunque ya tengo poco pocas pocas pocos 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 vamos a ver cómo cómo podemos recuperar más a ver si en las misiones me dan algo en las daily experiencia o no sé 150 de experiencia a ver si subimos de nivel a huevo a huevo a huevo subimos de nivel y ahora tenemos 71 puntotes un nuevo modo de juego a la shop la tienda y combat school ah ok la combat school también voy a hacer un video de combat school eso lo voy a hacer este en otro video todo va a ser por videos porque es demasiado información y uno va a saturar todo así que por ahora este voy a hacer esto esta solamente de misiones y voy aquí al boil up para incrementar la base para que me dé más AP quiero más AP que es puta madre aquí no era joder para que el AP se cargue más rápido yo pueda sacar más soldados azules aquí nivel de base aumenta el valor no de HP no aquí aumenta la velocidad de acumulación de AP esto me va a dar muchísimo más AP para que yo pueda sacar a mis unidades a ver si puedo incrementar a 10 de una si se pudo huevo si se puede perfecto nivel no me cago en la virgen de Guadalupe chingada madre bueno ni pedo vamos a seguir contando boletitos y nos vamos a attack tenemos 71 cositas para seguir avanzando mission vamos a jugar las misiones vamos a ver el AP como pueden ver como carga más en chinga el AP si se siente la diferencia vamos a sacar la exploradora y de aquí ya se vuelve el juego un poquito más rapidongo duro soldadito azul OP esa unidad esa de la bazooka es una unidad que quita muchísimo pero su principal detalle es que no aguanta nada no resiste mucho entonces ya pasamos mission complete oh mucho pedo oh que requín cuchillo sigamos avanzando todo rapidation amigation avanzamos el reloj para que salga el soldado azul mamastroso ya no va saliendo lo sacamos ya lo detenemos y seguimos avanzando con solo un punto a la exploradora y un soldadito podemos seguir avanzando y la exploradora va a ir cargando poco a poco AP soldados azules mamastrosos ya así es como no podíamos pasar las misiones rápido al principio pero creo que las que siguen si van a estar más más cabronas así que ni se ni se gasten ni se preocupen en sacar a Tormund en sacar a Marco porque no hay ningún puro puto soldado oh la virga refuerzos martín chingo ni madre estoy grabando carna lo siento lo siento moco ah este es un dolor de huevos este wey ese pinche ese es un como se les dice este ah campe no ah chingada sniper este francotirador pum 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 soldaditos azules en putiza huevo complete papi pum 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 mosquito está afondando por mis jueguecitos mi carnita vamos a terminar estas misiones rapidísimo con puro soldadito azul soldadito azul OP un solo punto a la exploradora y comenzamos a sacar el chinga a los soldaditos azules esos que nos van a dar el gane no le atinó a nada idiota sería más mala que que su 10 de mayo mocos puro soldado azul mamastroso 500 quitan las bombas como un shotgun de de Torma ese puras ese con soldado azul y viene el jefe máximo y voy a ver si tengo un item para este ya que suba de nivel mi poderoso soldado azul a huevo si lo tengo conseguí una batería lo equipo y va dj evolucionar mi soldadito azul soltar y ya es una estrella el poderoso soldado azul y nos va a dar una habilidad aumenta la potencia de todos los ataques un 10% entonces si quitaba 500 voy a evitar no coño no me marques cabrón no me puedes mandar un whatsapp capaz si le pasó si le pasó algo al manguila tú o no sé yo aquí de culero un punto ya puro pinche soldadito azul hardcore mierda se me está pidiendo cambiar la pinche mierda esa lol vieron la bomba la bomba lo destruyó el misil que pedo o fue mi idea pero la bomba mega OP papi papi bomba del soldadito azul mega OP y pues bueno hasta aquí el video de hoy así voy a estar jugando los mapas una misión estándar un stage elite al mismo tiempo para ver si se pueden pasar solo con soldados azules o que cosas puedes hacer para seguir avanzando nos quedamos en la misión 3 así que va a ser en el próximo en el próximo video bueno no olvides suscribirte darle like o me gusta al video y dejar tus comentarios justo debajo de el mismo video has escuchado aliexartin que tengas una excelente tarde noche mañana a la hora que estés viendo este video nos vemos hasta la próxima y recuerda putos todos menos menos yo amigos hasta pronto Los amo Estupides Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501